¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas De invento una cosa nueva la ! Dawn ¡Tacatá! Da la mamacita con tu tacatá ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita! ¡Tacatá! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiezo en la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el ta-ka-ta, todo mundo gritando ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta, mueve tu culito ta-ka-ta También el pechito ta-ka-ta, que empieza la fiesta ta-ka-ta Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta, dale mamacita 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta, que empieza la fiesta ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta, todo mundo gritando ta-ka-ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!